El cultivo de fresas le cambió la vida a estas mujeres. En una cordillera de Comasagua, en el centro de El Salvador, estas recolectoras trabajan para diversificar los tradicionales cultivos de café, maíz y frijol. Me beneficia bastante porque yo trabajo aquí y como las cosechas no han servido de café, pero en estos sí lo está favoreciendo bastante. Es bueno esto, no lo falta el trabajito. Agricultores locales han encontrado en la fresa una alternativa ante la crisis del café por las plagas y los bajos precios. Además, la recolección de estas frutas permite mantener el empleo de manera constante en la zona. El trabajo solo era para los hombres de la izquierda, ¿verdad? Y hoy no, los involucramos bastante nosotros también y no es difícil, no es difícil hacer esto y es bonito, ¿verdad? Y nos beneficia bastante ingresos. Tienen muchas ventajas, por lo menos la temperatura corporal de las manos no es igual que la de un hombre. En café nosotros las hemos ocupado, esas habilidades, por ejemplo, para sembrar, para hacer injertos, siendo que la mano es menos caliente y tienen una motricidad fina más hábil. En el sector sur de Comasagua, otras mujeres practican la agricultura orgánica. La Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria Canasta Campesina, que recibe el apoyo financiero del Socorro Popular Francés y otros cooperantes, aglutina a 107 productores, de los cuales 70 son mujeres, y el resto son jóvenes que fueron capacitados para elaborar abonos, insecticidas y repelentes orgánicos.